Música Hoy en Easy sabremos cuál es la línea de gramas que Alfa tiene para ti, aprenderemos cómo ser un socio experto y conoceremos a Martín Walker, gerente general para Easy Colombia. Música ¿Ya vino Easy? ¿Por qué no lo ha hecho? Bienvenidos a este programa tan especial donde les tenemos todo acerca de la construcción, la decoración, las mascotas, la finca, lo que usted quiera. Aquí en Easy encuentra de todo. La forma de pago para caerlos absolutamente buenos, porque qué comodidad venir acá. Lo mejor de todo es el gran surtido del almacén tan grande y aquí usted está tranquilito y bien asesorado. Porque esa es la característica de Easy, asesorarnos para realizar una muy buena compra. Hoy voy a hablar de un tema que me gusta, porque pienso que es una alternativa muy interesante para muchos espacios, no solamente de interiores, sino también de exteriores. Mi asesor de hoy es Fabián y viene de Alfombras Alfa, primeros en pisos, dice usted. Sí, sí. Eso está muy bien. Fabián, ¿cómo me lleva, hombre? Muy bien, así usted. Oye, amigo, yo siempre hago preguntas raras, ¿qué es un tapete y qué es una alfombra? Bueno, la diferencia de la alfombra es que la alfombra nos dice que siempre va de pared a pared, o sea, en una habitación que va allí y cubra toda el área completa. ¿Eso es una alfombra? Sí, eso es una alfombra. ¿Y el tapete es el palitema de entrada? El tapete puede ser el de la entrada o puede ser, digamos, el tapete que solo va en la sala o en la parte del comedor. Entonces, es un tapete de una área pequeña. Es una área pequeña. Y la alfombra es áreas totalmente amplias. Áreas totalmente amplias. Cuando uno habla de alfombras, ¿cómo las puede catalogar uno? Sí, porque uno ve unas que son todas mollitas, que le puedo poner a costarse ahí, hay otras que son ya más pequeñas. Bueno, yo te muestro algo acá, Nacho. Mira, por decir algo, este tipo de alfombras que son de cerdas mucho más bajas, normalmente las clasificamos de tráfico comercial. Entonces, las utilizamos donde haya mucho flujo de gente. Perfecto. Las más abollonadas. Mientras más chiquitico, son para tráfico pesado. Sí, las cerdas más bajitas nos dicen, digamos, que nos da mucho más fácil el mantenimiento. Sí. Y nos da una durabilidad más en el tiempo. Sí. Las que son más abollonadas, como tú dices, que es, digamos, este tipo de alfombra que vemos acá, ya son más de tipo residencial, aunque también nos sirven de tráfico comercial. Provoca uno a costarse. Sí. Este tipo de alfombras. Provoca uno a salir rúdico con la almohadita de la televisión desde el piso. La diferencia, digamos, de este tipo de alfombras es que normalmente las alfombras residenciales vienen en nylon. Sí. El nylon es mucho más suave, se deja teñir, entonces podemos lograr mucha variedad de tonos. Muy bien. Entonces, usted, ahí me va dando tema. ¿Qué materiales se utilizan, por ejemplo, en este tipo de alfombra? Bueno, este material, digamos, nosotros elaboramos alfombras hechas en polipropileno y en nylon. Sí. O algunas con la combinación de las dos fibras. Entonces, tenemos polipropileno. Polipropileno y nylon. Y nylon. Sí, sí. El placer viene y me goza, hombre. Son términos técnicos. Entonces. Pero propileno para la parte comercial. O sea, el polipropileno nos da un acabado mucho más resistente. Muy bien. Y una ventaja, digamos, es que es de mucho tráfico y también tiene mucha resiliencia. O sea, es un producto que se recupera muy fácil a las pisadas. Perfecto. Y el de la casa, si es en otro material, ya más sedocito, más suave. Como dices, que provoca, digamos, ese tipo de materiales. La ventaja es que, como te digo, se puede teñir, entonces podemos lograr una gama de colores y también la suavidad que nos brinda, digamos, en la parte residencial. Ahora la volteo así. Ajá. El espesor. Esto viene en varios espesores. ¿Cuál es la diferencia de los espesores? Digamos, las alfombras sí manejan gramajes, ¿sí? Ah, gramajes. Eso nos da, digamos, el acabado del tráfico que va a manejar cada alfombra. El gramaje no necesariamente nos quiere decir que las cerdas sean altas o cortas. Simplemente es la puntada puntada de la alfombra. O sea, son tejidas más seguras. Bueno, ustedes déjenme poner eso en español. Usted ha visto que a uno le ofrecen sábanas de 500 hilos, de 1.000 hilos, de 8.000. Es eso, es lo que usted me está diciendo. O sea, están más junticas, hay más cantidad y eso da más gramaje. Y eso le da un tráfico mucho más alto. Y mientras más gramaje tenga, más... Y son más abollonadas. Y son más abollonadas y más tráfico me aguanta. Menos tenga. Menos gramaje es menos tráfico. Por eso las clasificamos normalmente en gramajes tráfico residencial o tráficos comerciales. Los comerciales normalmente son mucho más abollonadas y vienen gramajes, digamos, desde 700, 800 hasta 1.000 gramos y más. Y las que son residenciales normal, 450, 540, 600 digamos en gramajes. ¿Esto es antideslizante? A mí me gusta. Bueno, yo te cuento algo. Una ventaja, digamos, de las alfombras que nosotros elaboramos es que son totalmente, digamos, para espacios. Son antideslizantes, por ende, ¿sí? Entonces, digamos, donde está el bebé o la señora de edad es muy importante de pronto tener una alfombra. Por la suavidad al pisar, por una caída, por muchas cosas. Otra ventaja que tienen, digamos, las alfombras nuestras es que ya traen, digamos, stand release, que es, digamos, la recuperación a las pisadas. Sí. Trae también otros tipos de aditivos como son el escosgar, que es que si se nos riega algo va a permanecer por encima sin que la alfombra absorba ese tipo de aditivos. Años que no escuchaba esa palabra, escosgar, eso era famosísimo. Igual, ahorita, anteriormente se utilizaba, digamos, muy manual, se echaba, digamos, con un spray. Hoy en día, las fibras nuestras traen todo ese tipo de aditivos y productos. Muy bien. Yo quiero poner una alfombra en mi apartamento. ¿Cómo debe estar el piso? Bueno. ¿Puede ser sobre la misma losa? ¿Tengo que hacer eso, ponerle algún foame o alguna cosa por debajo? No. Hay dos formas, digamos, de hacerlo. Muy importante es que los morteros estén totalmente nivelados. Sí, señor. ¿Por qué? Porque en el nivel en el mortero, la alfombra va a quedar de la misma forma, ¿sí? Entonces, es importantísimo tener el mortero totalmente nivelado para que el piso quede totalmente plano, ¿sí? En cuestión de lo que me dice el foame o el bajo alfombra que llaman, que es una espuma que se le coloca, qué pena, a esta de la parte de abajo, es como para que la pizada quede mucho más blanda, ¿sí? Quede más confortable y algo. Perfecto. Eso, normalmente lo hacen en el uso residencial. Muy bien. ¿Sí? Venga, y por detrás, o sea, ya lo vimos por el frente, tenemos una amplia gama de colores, de diseños, pues ustedes aquí lo ven con rombitos, lo que usted quiera. Eso pues realmente en muchos hoteles lo ve uno cantidades, pero por detrás, hábleme un poco de la estructura de una alfombra por detrás. ¿Uno ve aquí como un...? Bueno, esto es fibra de vidrio, ¿esto qué es? No, este material es una fibra, digamos, sintética, que es, digamos, a base como un colchón, digamos, como un costal. Sí, sí. Y sobre eso, digamos, se va tejiendo la fibra. Una ventaja que tienen las alfombras es que la tejida es, digamos, individual, no es una tejida continua. Entonces, si una fibra se nos llega a salir, sale solo la fibra. Ah, lo entiendo. No coge un rin y se me cae con la camisa. No, como el crochet anteriormente que era seguido. Son puntas individuales. Aquí tengo otro producto que me encanta. Y está muy de moda. Voy a hablar de él enseguida. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, mi nombre es Martín Walker. Yo soy el gerente general de Easy Colombia. Estoy casado, tengo cuatro hijas. Así que un reto bien importante en este país. Y bueno, Easy nace hace más de 23 años en Argentina, que se abrió el primer local. Después nosotros como grupo pasamos a estar también en el Easy Chile. Y este es el tercer país de Easy, que es Easy Colombia. En Argentina hay 55 locales. En Chile tenemos 45 locales. Y en Colombia hoy ya tenemos 10 locales, de los cuales tenemos 7 locales en Bogotá. Tenemos 2 locales acá en Medellín y un local en Valledupar. Tenemos 10 locales. O sea, como grupo hoy Easy tiene 100 locales en la región, 3 países. Y realmente nos ha ido muy bien. Bueno, Easy es parte del grupo Cengosud. Cengosud está en 5 países. Está en Brasil, está en Argentina, está en Chile, está en Colombia y está en Perú. Tiene más de mil supermercados. Acá en Colombia hoy tenemos la marca Jumbo y tenemos la marca Metro, que son dos cadenas de supermercados bien importantes. Y también tiene tiendas de departamento en Chile y en Perú. También tenemos shopping centers. Uno de los shopping centers que tenemos en Colombia es el shopping Santana, que está en Bogotá. Y otros más. Realmente es un grupo muy importante. Y acá Easy decide llegar a Colombia específicamente porque entendemos que es un mercado muy importante con más de 50 millones de habitantes. Sentíamos que teníamos que estar acá y hace 8 años decidimos llegar y localizarnos en primer medida en Bogotá. Después pasamos a estar en Medellín, Valledupar. Y nuestro objetivo y desafío es seguir creciendo a lo largo y ancho del país. Entendemos que hay una oportunidad muy grande en este plan colombiano. Y bueno, por eso vamos. Realmente estamos dando los pasos correctos. Y bueno, eso es lo que importa.